Noticias de la Kings League Un tenso momento se vivió en el partido de la Kings League entre el equipo rayo de Barcelona y su presidente, Spursito, cuando el líder del equipo mostró su enojo ante las quejas de uno de su jugador hacia el árbitro. Spursito, quien se encontraba en la cabina del Cupre Arena siguiendo de cerca el partido de su equipo, se enfadó visiblemente cuando un jugador comenzó a quejarse con el árbitro tras una decisión controvertida. En un momento clave del partido, el árbitro cobró una mano de un jugador del rayo de Barcelona, lo que resultó en un tiro libre en contra del equipo. Uno de los jugadores del rayo de Barcelona no estuvo de acuerdo con la decisión y se dirigió al árbitro para expresar su descontento de manera vehemente. La amonestación del jugador y la reacción de Spursito se convirtieron en el centro de atención del partido y la cobertura mediática. Algunos espectadores aplaudieron la intervención del presidente como muestra de autoridad y disciplina en el equipo, mientras que otros expresaron preocupación por la confrontación pública entre el presidente y uno de los jugadores. ¿Qué opinas? ¿Crees que está bien lo que hizo Spursito? Abrimos debate, dejen sus comentarios.